Que brote de todo tu ser, y vida eterna también. Lo que tu alma desee tener, es tuyo en el nombre de Cristo. Fuerza que sana, con todo poder, recibe en el nombre de mi Cristo. Amor que salva y hace renacer, acéptalo en el nombre de Cristo. Ponce confianza y gran bendición, que llenen tu corazón. Hoy esperanza, por siempre el perdón, es tuyo en el nombre de Cristo. Todo, en el nombre de Cristo. Todo esto lo pedimos Señor para tu pueblo. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, todo se tiene que doblegar. Las circunstancias de la vida, las adversidades, los enemigos de la vida, tienen que doblegarse. Amén. Ante el pronunciamiento del nombre de Cristo. Porque es un nombre cargado del poder y la misericordia del Padre. Amén. Y por lo tanto, en esos momentos de necesidad, en esos desequilibrios de la vida, cuando es más la tristeza que la alegría, cuando la tormenta visita más que la paz, oh, tienes un arma poderosa, es el nombre de Cristo. Amén. Porque la confusión se tiene que doblegar al nombre de Cristo. La enfermedad se tiene que doblegar al nombre de Cristo. Los enemigos, los ultrajantes de la vida y las felicidades, tienen que doblegarse al nombre, sobre todo nombre, al nombre de Cristo. Si no hiciéramos nada más hoy día, nada más que ponernos a mencionar incansablemente el nombre de Cristo, sería suficiente para que muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras carencias, muchas de nuestras necesidades, encontrasen su respuesta. Amén. Él es el verbo. Un verbo que sana. Un verbo que reconstruye vida. Un verbo que reescribe historias. Yo no sé si tú has vivido alguna prueba difícil a lo largo de tu vida. Yo creo que todos hemos vivido pruebas, ¿verdad que sí? Digo que hay pruebas, y hay pruebas de pruebas. En estos 30 años que llevo evangelizando, he conocido muchas personas que han vivido adversidades inimaginables. Imposible redactar todas esas historias, pero he escogido algunas de ellas como ejemplo. Por ejemplo, conocí de esta mujer quien estaba en un avión y van a una tierra latinoamericana con sus padres en una de esas tormentas o torbellinos en el aire. el avión perdió fuerza, el avión se rompió en pedazos, los cuerpos cayeron todos, algunos quemados en el piso, incluyendo sus padres que estaban viajando con ella. en ese viaje que inició, se inició siendo un viaje placentero, porque así son las pruebas de la vida. Nadie planea salir de su casa para encontrarnos con una crisis despiadada, sino que damos pasos de fe todos los días, tomamos decisiones, abrimos las puertas a la vida, empezamos a caminar y hay veces que vienen pruebas y nadie cuenta con ellas y nos se nos presentan de la noche a la mañana y nos encuentran desprevenidos. todos en ese accidente aéreo murieron menos ella. Ella le tocó vivir para contemplar un panorama demasiado que duro, pedazos de cuerpos todos a su alrededor. La pregunta en su corazón empezó siendo ¿por qué tengo que vivir esto? Y después de recuperar un poquito de fuerza aún con heridas en su cuerpo empezó a caminar para buscar algo, algún camino, algún lugar, alguna lucecita que se disipe a la distancia, algo. No habían rastros ni señas de rescatadores. Ya la pregunta comenzaba a cambiar no solamente porque tengo que vivir esto sino ¿para qué sobreviví esto? ¿Qué duro cuando esa pregunta es la que se hace en mucha gente después de vivir una tormenta como esa? ¿para qué vivir? Eso ¿y para qué lo sobreviví? Esa segunda pregunta es todavía más incierta que la primera. ¿Cuándo se nos cambia la vida de la noche a la mañana? Les doy otro ejemplo. Conocí una mujer que tuvo cinco hijos y todos morían prematuramente. El quinto vivió diez años pero vivió en una silla de rueda imposibilitada. Ella se preguntaba también ¿por qué y para qué? Conocí otra mujer que tenía que cumplir una sentencia de veinte años de cárcel porque ella cuidaba a sus nietecitos para que su hija se fuera a trabajar o se fuera a fiestar a saber lo que hacía la hija. Ella cuidaba a los nietecitos día y noche y un día le dijo a su hija tengo que ir a un médico por favor quédate con tus niños aunque sea una mañana en lo que yo voy al médico y así fue y aceptó quedarse con sus hijos mientras la abuelita que era la que los cuidaba acostumbradamente fue al médico cuando regresó esta abuelita a su casa se encontró que la casa estaba quemada los niños habían sido desatendidos dejados solos la hija se fue a fiestar a parrandear y dejó los niños con fósforos en la casa en todos lados cuando llegó la policía y las agencias de gobierno para que no se llevaran a la hija presa porque también le iban a encontrar todo tipo de problemas ella se echó la culpa y le echaron 20 años de carcel me tocó conocerla el día antes de reportarse en una cárcel por qué y para qué conocí una mujer que estuvo orando porque era infértil y finalmente quedó embarazada y ella y ella la alegría de quedar embarazada a los 8 meses de nacido su criatura le dijeron el niño no es normal y resultó que era cuadrupléjico y hace 33 años que esta mujer cuida de ese hijo todos los días de su vida cada desvelo cada desgaste y con razón algunos preguntan por qué para qué por qué yo porque a mí hay pruebas y hay pruebas de pruebas me tocó orar una vez por un hombre quien tuvo que encabezar ese pelio de toda su familia cinco niños y su esposa quienes murieron en un accidente de tráfico qué clase de fuerzas le infundes a un corazón despedazado que apenas trata de respirar para sostenerse con vida conocí de una mujer a quien le mataron una hija y ella todos los días despertaba pensando cómo yo mato a este confabulando a ver yo tengo que acabar con él por años tratando de tenderle una trampa tratando de buscarse un vicario tratando de saber trece años de dolor trece años de prisión trece años de odio estamos contando los episodios pero hermanas en un ratito vamos a contar cómo estas vidas fueron como estos dilemas fueron resueltos por la mano de Dios amén así que no nos vamos a quedar con la tragedia el problema es que mucha gente se queda ahí con la tragedia mucha gente se queda ahí estancado en ese pantano tierra moviliza que los hace hundirse y el diablo siempre está buscando más víctimas o me quedé con tu matrimonio ahora quiero quedarme con tu sanidad emocional quiero quedarme con la estabilidad de tus hijos quiero quedarme con las energías y pocas fuerzas que te quedan vamos a buscar la solución de Dios para todo conocí de un hombre que fue secuestrado y por tres meses lo escondieron en una tumba apenas un huequito para respirar unas gotitas de agua al día pedacitos de pan hasta que le pagaron el rescate y uno de los casos más difícil que me ha tocado escuchar una mujer bueno que de niña era violada todos los días por un padrastro después la madre la abandonó con dos hermanitos a los nueve años de edad tuvo que ella encargarse de sus dos hermanitos desde los nueve años de edad a los doce años de edad empezó a dedicarse a la prostitución a los quince años se casa con un hombre quien le promete sacarla de esa vida cruzan la frontera para Estados Unidos ella ya tenía dos criaturitas uno recién nacido y uno de dos años y cuando cruzan la frontera los dos niños se le ahogan en el río llegando allá a Estados Unidos el marido empieza a usarla para ofrecérsela a otros hombres sufrió de ocho embarazos perdidos o abortos ni le pregunté ¿qué hacemos con una vida desmantelada? no solamente una vida herida golpeada sangrando sino vidas desmanteladas enfrentando crueldades inimaginables en Job capítulo uno dice la palabra de Dios había en el país de un hombre llamado Job era un varón perfecto o sea que las pruebas también le suceden a las personas no solo buenas sino perfectas dice temía a Dios y no se alejaba de él tenía siete hijos tres hijas y tenía muchos servidores y poseía siete mil ovejas tres mil cameos quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras y dices este era el hombre más famoso de toda la región sus hijos se acostumbraban a celebrar banquetes por turno hasta un buen día Satanás se acercó al trono de Dios y le dice a Dios quítale a Job todas sus pertenencias y verás si no te maldice en tu propia cara entonces ya ve le dijo a Satanás te doy permiso por un tiempo para que tengas poder sobre todo lo que tiene y posee pero a él no lo toques y escucha bien esa palabra porque si Satanás cree que tiene autoridad para venir a nuestras vidas seguramente va a querer llevarse todo lo que nos rodea todo lo que creíamos nuestro de lo que estábamos seguros o que pensábamos era garantizado o aquello que nos costó grandes esfuerzos de conseguir o mantener o proteger si de ahí viene la prueba acechanza de Satanás su permiso es temporero su permiso es por una estación del año por un momento pero claro está Dios le dijo pero no te atrevas a tocarlo el único que te toca es Jesús amén Él tocó los ojos de los cielos hasta abrírselos Él tocó Jesús la encorvada hasta enderezarla Él tocó la piel de los leprosos para devolver para devolverles la salud y como es que este dolor ha crecido y siento que me ha tocado el alma siento que me ha despedazado siento que se está apoderando de mi pensamiento de mis criterios de mi salud y me toco Satanás no tiene permiso para tocarte hay un ámbito sagrado y ese es de Dios es donde habita tu fe y tu esperanza ahí no puede entrar amén ese es un ámbito que solo Dios tiene acceso a ese ámbito y si tú has sido probado herido golpeado aquí todavía estás intacto amén aquí todo esto tu alma todavía tiene la capacidad de sobrevivir porque la prueba no te alcanza a ese lugar sagrado donde se siembra y donde crece la fe y la esperanza y de donde brotan tus mejores oraciones y tus palabras de alabanza y tus cantos de adoración ese ámbito es sagrado y solo Dios entra en ese lugar aleluya entonces desde allí vas a renacer de nuevo amén desde ese lugar donde ningún enemigo puede tocar solo Dios y solo lo que viene de Dios fíjense en un solo día Job perdió absolutamente todo y ya de manos de Satanás todo lo que tenía vinieron enemigos guerrillas y guerras de aldea vientos huracanados hasta una lluvia de fuego cayó inesperadamente del cielo y en un solo día se le cambió la vida hermanos nosotros también estamos a la merced de cambios extraños de circunstancias y adversidades sorpresivas y sorprendentes en un solo día se nos puede cambiar la historia estamos conscientes de eso para estar preparados para enfrentarlo Abacú capítulo 3 dice igual en un solo día de pronto amanecí para darme cuenta que los hijos se me habían ido que las ovejas se me habían escapado del corral que los viñedos se habían secado que se me había cambiado la vida de la noche a la mañana pero a Job le costó como 40 capítulos para la conclusión a la cual llegó Abacú en tres capítulos amén y al final del tercer capítulo Abacú decía oh pero yo decidí aún en medio del dolor desgarrante aún en medio de la incertidumbre aún así decidí seguir alabando a mi Señor aleluya él es el Dios de las nuevas historias él es el autor de los nuevos amaneceres San Pablo en el capítulo 27 de hecho de los apóstoles emprendía un viaje miraron al cielo y dijeron hay un ligero viento del sur y decidieron embarcarse y así nos sucede a nosotras muchas veces miramos las circunstancias pesamos los riesgos hay un ligero viento del sur creo que todo va a estar bien lancémonos a mitad de camino ese ligero viento del sur se convierte en una tempestad desgarradora que desmantela el barco lo hace pedazo todos estaban muertos del miedo y San Pablo consulta con el corazón de Dios y Dios le dice de esta tormenta no vas a morir y porque tú no vas a morir los que viajan contigo tampoco amén vale la pena ver cuando embarcamos quien es apóstol de Cristo en ese avión me monto en ese barco navego San Pablo decía se perdió el barco en pedazos hubo que tirar la carga se perdió la carga tuvimos que nadar en la oscuridad de la noche para tratar de encontrar una orilla pero llegamos se perdió todo pero se salvó la vida y con eso que se salvó sea la vida o sea ese poquito de fe o sea ese poquito de deseo de seguir orando desde ahí Dios va a comenzar tu nueva historia amén desde ahí va a empezar a vislumbrarse un nuevo horizonte una ocasión fui a Paraguay había acontecido algo espantoso un supermercado se quemó murieron mil familias quemadas me pidieron que fuera para dar un mensaje de aliento y Dios mío como consolar un corazón desconsolado como darle esperanza a alguien en medio de una desesperación total puse a orar con gente de mi comunidad y casualmente bueno si podemos decir casualmente porque para el Señor no hay casualidades ¿verdad? pero se abrió la Biblia en primera de Pedro 4.12 donde dice hermanos no les extrañe el incendio que los probó aparentemente ellos también en una casa donde se evangelizaba se desató un incendio sorpresivo como si algo extraño como si algo extraño o inexplicable hubiera ocurrido fíjense ¿por qué nos extraña tanto el sufrimiento en la vida? en vez de ser extraño debe ser ya familiar el sufrimiento en la vida es parte del engranaje de la vida es parte de la esencia de la vida y San Pedro decía ¿por qué les parece extraño haber sido probados? en otras palabras que no nos extrañe lo familiar del sufrimiento lo constante y predecible del sufrimiento humano más bien reconcíjense de participar en los sufrimientos de Cristo palabra tan poderosa ¿qué forma de cambiar del dolor a la esperanza y a la alegría? dejar de sentir lo despiadado del dolor y lo cruel de la prueba como algo inconcebible e inesperado para reconciliarnos con la realidad y decir es lo esperado es lo predecible es lo familiar y constante de la vida sufrir padecer carecer necesitar y si la vida me asigna una asignación demasiado de difícil el Señor me asigna otra a la par participar de los sufrimientos de Jesucristo sufrir sufrir como Él sufrió con los propósitos para los cuales Él sufrió esas vidas golpeadas con esas crisis inimaginables se convierten en ofrendas mesiánicas en ofrendas mesiánicas a imagen de Jesús es el poder espiritual del quebrantado a imagen de Jesús en la cruz es un privilegio el haber sido considerados dignos de participar no sólo en las alegrías en los triunfos y en las victorias de Cristo sino pocos los seleccionados y a la vez privilegiados de haber sido seleccionados para participar de los sufrimientos de Cristo un sufrimiento inmerecido en la vida de un justo ahí está el cuadro del Calvario ahí está la pasión de Cristo por más historias que yo le cuente ninguna se compararía con el cuadro inimaginable el dolor que sufrió Cristo sin merecerlo en la cruz del Calvario y si la vida te da una oportunidad de sufrir ¿cómo sufrió Jesús? aunque parezca difícil de comprender desde el punto de vista humano psicológico social a nivel espiritual es otra explicación el sufrimiento inmerecido de un justo es una equipación o equipamiento espiritual que no se puede describir ni medir ni comparar de ese quebrantamiento van a salir milagros de ese corazón quebrantado van a surgir oraciones poderosísimas y de ese momento y de ese momento de dolor que no desperdicies ni que lo lances al vacío para ser desperdiciado sino que lo consagras al corazón de Cristo para completar lo que falta por completar de los sufrimientos de Jesús si tú has vivido una de estas historias estás invitado a completar lo que falta de completar por los sufrimientos de Jesucristo tienes una misión mesiánica y ese dolor no se supone que te destruya que te desmantele que te destroce que te aniquile ese dolor se supone que te levante como guerrero espiritual amén que te proporcione de armas que no podías haber adquirido humana ni psicológicamente a participar de los sufrimientos de Cristo hombres y mujeres traspasados son los llamados a vidas con propósitos sobrenaturales con propósitos sobrenaturales ¿cuál es el propósito de lo que alguna de esta gente que le conté ¿por qué vivieron lo que vivieron y para qué sobrevivieron lo que sobrevivieron? pues les cuento que aquella mujer que sobrevivió el accidente aéreo se convirtió en misionera de esa aldea eventualmente fue rescatada y ahora dedica su vida para la salvación de almas aquella aquella otra mujer que le nacieron cuatro hijos prematuros y el quinto a los diez años hasta diez años vivió cuadrupléjico en vez de dejar que el dolor se convierta en ese remolino destructor que despedaza consagró su dolor al corazón de Cristo para que ese dolor se convierta en fuerza que sana y que reconstruye quizás no su vida pero la vida de muchos ella sabía que ya era ofrenda mesiánica y se dedicó a ayudar hospitales a construir centros de ayuda a bebés prematuros y a través de su obra se han salvado más de cuatro mil criaturas y aquella mujer que está cumpliendo veinte años de cárcel se dedica a evangelizar allí en la cárcel a otras prisioneras a hablarle de la esperanza de Dios el Cristo que perdona a llevarlas a reconciliarse con él ya no se está pudriendo en esa cárcel ¿verdad que no? ella está permitiendo que el Espíritu Santo transforme su muerte en vida y aquel hombre que llevó a enterrar a cinco hijos y a una mujer y a su esposa entró a los caminos de Dios empezó a ir a retiros allí conoció una viuda con cinco hijos se casaron Dios le restituyó su familia perdida aquella mujer que quería matar al asesino de su hija empezaron hermanas a orar por ella tienes que perdonar el perdón es la fuente de sanación más poderosa tienes que perdonar suelta eso ese rencor es más desgarrador que la prueba que has vivido la prueba vino a tu vida ese día pero ese rencor ya tiene 13 años cuánta destrucción nos está ocasionando ese rencor deja eso ya perdona empezó ella a escribirle cartas al asesino de su hija y por supuesto que las primeras no eran muy bonitas pero de vez en cuando empezaba ya a escribirle un versículo bíblico y otro y otro hasta que eventualmente le pastoreaba a través de cartas y lo adoptó espiritualmente hasta conseguir que el asesino de su hija se convirtiera y pidiera perdón a cada miembro de esa familia de aquella niña violada que hacemos con una vida tan desmantelada desde la infancia hay esperanza si hay pues ella también entró en los caminos de Dios y ahora se dedica a evangelizar mujeres que han sufrido violaciones y violencia doméstica y abandono y rechazo y desprecio y tiene ministerios donde ella va a predicar a todas esas mujeres porque Dios la visitó en su herida y la levantó de su dolor y aquel hombre secuestrado después de ser liberado después de tres meses dormir y vivir y respirar y comer desde una tumba finalmente lo sacaron y lo lo llevaron a un hospital se fue recuperando unos hermanos fueron a visitarlo empezaron a ministrarle sanación de corazón tienes que perdonar pero como voy a perdonar a unos secuestradores tienes que perdonar no por ellos sino por ti desata el manantial de la sanación desde lo profundo de tu corazón él creía que nunca iba a poder perdonar a sus secuestradores pero aún así empezó a ir a grupos de oración clases bíblicas se preparó y alguien le dijo quiero que vengas con nosotros a las prisiones a predicar a llevar aliento y él inocentemente ¿verdad? dijo muy bien voy voy a las prisiones a predicar y cuando entra en una prisión se encuentra a sus dos secuestradores entonces ¿cuál es la decisión? ¿o somos o no somos? ¿o creemos o no creemos? ¿verdad que sí? se sentó con ellos para evangelizarlos y hasta el día de hoy los pastorea semanalmente pastoreando espiritualmente aquellos quienes le golpearon y le hicieron y le hicieron sufrir hay respuesta hermanos hay respuesta hay solución la vida es frágil siempre estamos a la merced de las pruebas sorpresivas de la furia de la naturaleza de las enfermedades o epidemias de los planes mezquinos de los enemigos del pecado del pecado o el pecado ajeno o el mismo plan destructivo de Satanás a lo que fue sometido Job la vida es frágil y está la interperie es más segunda de Corintios 11 23 San Pablo llama titula un capítulo mis numerosas fatigas fíjense que esperanza por eso Santa Teresita decía ay señor si así tratas a tus amigos por eso tienes tan poquitos decía San Pablo mis numerosas fatigas y empieza a contar y dice cárcel golpes peligros de muerte cinco veces condenado a los 39 azotes tres veces apaleado una vez apedreado tres veces sufrió naufragios peligros de bandidos y ladrones condenado y perseguido por los judíos y por los paganos noches sin dormir días sin comer con frío y sin abrigo todo por predicar el evangelio de Jesucristo el dolor y sufrimiento no es lo extraño de la vida es lo familiar de la vida no es lo inesperado de la vida es lo esperado de la vida ahora te cuento que el dolor se consigue siete aliados el dolor y la prueba y la crisis se va a conseguir o tratar de conseguir en tu vida siete aliados el miedo miedo al fracaso al rechazo a la fuerza de los enemigos a la incertidumbre segundo aliado del dolor la desconfianza tercer aliado del dolor las experiencias dolorosas del pasado que se asocian a las experiencias de hoy para crear memorias enraizadas cuarto aliado del dolor el sentido de abandono quinto el odio o falta de perdón sentido de venganza aliado del dolor sexto aliado del dolor la soberbia mientras haya soberbia no va a haber sanación ni liberación aprendan de mi que dijo Jesús aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón es el dolor que se enfrenta con mansedumbre con mansedumbre y no con orgullo o soberbia es la única forma de sufrir sabiendo que acertadamente vamos a salir de este sufrimiento y tercer aliado del dolor la amargura que produce desánimo que produce renuncia renuncia al sentido de lucha cuando perdemos el sentido de lucha es una muerte espiritual o emocional si perdemos el sentido de lucha por la amargura que produce ese desgaste y ese desánimo ahora la pregunta que nos debemos preguntar verdaderamente no es necesariamente cuan destructiva es o será la prueba cuan fuertes serán los vientos o la tormenta sino más bien cuan resistente está la barca para soportar la tormenta amén cuan resistente está la barca que se tiene que enfrentar a lo inevitable y familiar de la vida el dolor el sufrimiento debemos de hacernos esa pregunta cada uno de nosotros cuan resistentes estamos así como el dolor y la prueba tiene siete aliados la victoria tiene siete aliados amén quieres conocer los aliados de la victoria primer aliado de la victoria el propósito o encuéntrale un propósito a ese momento encuéntrale o asígnale un propósito a ese sufrimiento es el atenuante principal del dolor encuéntrale o asígnale un propósito yo no voy a desperdiciar mis lágrimas sino que voy a consagrar este momento y este sufrimiento al corazón misericordioso de Cristo y de aquí voy a recoger frutos de vida lo voy a entregar y consagrar para orar por la salvación de mis hijos amén la salvación de mis seres queridos la salvación de mi esposo la reconstrucción de mi hogar voy a asignarle un propósito para aliarme con la victoria segundo aliado la fe tercer aliado la esperanza cuarto aliado de la victoria la confianza en un Dios quien es padre y quien no nos abandonará acaso ustedes que son humanos dijo Jesús y un hijo le pide un pedazo de pan serían incapaces de darle una piedra verdad que no fíjense Jesús dice entonces la confianza de un Dios que además de creador es padre es padre padre amoroso padre misericordioso quinto aliado de la victoria la oración que si fue en un tiempo solo una oración de súplica y de búsqueda que se convierta en fuente de fortaleza y de alabanza en armadura espiritual vas creciendo en caminos de victoria en la medida que va creciendo y transformándose tu oración en la medida que va transformándose tu oración porque no solamente va a ser tu oración lo que te va a impulsar y llevar de la mano la victoria sino que también se convierte en reflejo de lo ya conseguido y adquirido amén el reflejo y pronunciamiento de lo que ya el Señor te va dando y de lo que te va dotando sexto aliado de la victoria la perseverancia la perseverancia que te llevará a encontrar un propósito de la prueba para que una vez encontrado el propósito la prueba encuentre su cumplimiento y séptimo aliado y el más importante el séptimo aliado de la victoria aun si todo lo humano fallase contamos con la intervención divina aleluya con la intervención de la gracia de Dios aquel quien puede interrumpir nuestras historias en cualquier momento porque es el dueño y señor de todo y darle un giro total y trascendental a estas situaciones que estamos viviendo porque creemos en el Dios de los imposibles aleluya un aplauso al Rey de Reyes Señor de Señores por eso hermanos y hermanas Filipenses 4.11 dice San Pablo no digo esto por estar necesitado pues he aprendido a vivir con lo que tengo como quisiéramos aprender a vivir con lo que tenemos y con lo que no tenemos amén San Pablo aprendió a vivir y dice aprendido a vivir con lo que tengo sé pasar por privaciones como vivir en la abundancia estoy entrenado para todo hermano no es el ímpetu del viento es la capacidad de la barca lo que decide si seremos victoriosos en esa prueba estoy entrenado para todo y en todo momento hasta el satisfecho hambriento en la abundancia o en la escasez venga venga lo que venga pase lo que pase porque todo lo puedo en aquel que me fortalece aleluya todo lo puedo en Cristo quien se convierte mi coraza y mi fortaleza quien interviene a tiempo quien no se deleita en ver a sus hijos sufrir ni padecer que esa prueba que ya se ha impuesto sobre tus hombros está ya hecha a la medida de tu capacidad de resistirla el Señor no quiere que fracases el Señor tiene un propósito de victoria para ti decía San Pablo nos sobrevienen pruebas de toda clase hermanos pero no nos desanimamos estamos entre problemas pero verdad que no nos ven desesperados amén dice perseguidos no vamos a negar la realidad perseguidos pero no eliminados derribados pero no fuera de combate por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Cristo pero con un propósito para que se manifieste también en nosotros la vida de Cristo aleluya los propósitos de vida detrás de este camino de muerte tú que has vivido esa prueba inimaginable tienes que encontrar buscar insistir en el propósito de Dios que la pregunta deje de ser aquella porque yo y se convierta cuál es cuál es el propósito de Dios para yo todavía estar con vida y haber sobrevivido lo inimaginable haber sobrevivido lo que pocos sobreviven por eso por eso hermano Isaías 41 te dice no temas yo estoy contigo no tengas desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerza he sido tu auxilio en la tribulación y con mi diestra te he sostenido aleluya y si estás aquí todavía de pie después de haber pasado lo que pasaste eres un sobreviviente en proceso a ser un victorioso amén en caminos de sobrevivencia pero para continuar hasta completar caminos de victoria porque los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas como las águilas y aun cuando cayeron se levantan y empiezan a caminar sin fatigarse y después empiezan a correr sin cansarse amén estoy segura por más difícil que sea el camino por más tajante que sea el destino no me soltarás no me dejarás estoy segura por más inquieta que esté en mi barca por las tormentas que la amenazan no me olvidarás allí en alta mar contigo en todas tus promesas contigo en todos mis problemas debilidades y platizas siempre me amarás siempre me amarás ni la muerte ni la vida ni el hambre ni las patijas ni la enfermedad ni las desdichas ni las derrotas ni las caídas ni los ángeles del cielo ni los poderes del batismo ni el futuro tan incierto ni el más fuerte de los enemigos ni las fuerzas del universo ni las puertas del infierno no podrán separarme de tu amor no podrán separarme de tu amor estoy segura por más inquieta que esté en mi barca por las tormentas que la amenazan no me olvidarás allí en alta mar confío en todas tus promesas confío en todos mis problemas debilidades y platizas siempre me amarás siempre me amarás siempre me amarás no me olvidarás ni las patijas ni las derrotas ni las caídas ni los ángeles del cielo ni los poderes del abismo ni el futuro tan incierto ni el más fuerte de los enemigos ni las fuerzas del universo ni las puertas del infierno podrán separarme de tu amor no podrán separarme de tu amor ni los ángeles del cielo ni los poderes del abismo ni el futuro tan incierto ni el más fuerte de los enemigos ni las fuerzas del universo ni las puertas del infierno podrán separarme de tu amor no podrán separarme de tu amor no podrán separarme de tu amor de tu amor no podrán lips thrive ni las puertas del nero ni las puertas del amor